Esta es la isla de Menorca en España, la isla de los pequeños placeres. Menorca es una pequeña isla del Mediterráneo dotada de un patrimonio natural, cultural e histórico único. La lista de actividades al aire libre que puedes practicar en Menorca es completa. El clima normalmente pasible, las temperaturas suaves que ayudan a que toda esta oferta sea practicable. Calidad, diseño, vanguardia, tradición forman una combinación perfecta. Hecho Menorca, hecho con amor. Y de la cocina, dos ingredientes importantes, buenas manos y buen producto. Menorca está a rebosar. Declarada por la UNESCO, Reserva de la Fiófera. Menorca, los espera a todos. La isla de los pequeños placeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!